Tercer día, nueva jornada de protestas en Medellín contra los abusos de autoridad por parte de la policía. A favor y en contra, enfrentamientos verbales en el centro entre quienes fustigan y quienes defienden a la policía. Menores de edad, común denominador en las protestas. En Armenia Correa Hermano, el padre de una joven la reprendió por participar. En Caldas, un niño que pareciera no tener más de 10 años le lanza piedras a la policía. Reacciones. Ahora van a tener que salir a buscar plata que no tienen para arreglar los daños. Alcalde de Medellín dice que no va a permitir abusos de la policía, pero que tampoco tolerará que acaben con la ciudad. Volver a cerrar. Comerciantes del centro apenas comenzaban a recuperarse después de 5 meses de pandemia y las protestas los obligaron a cerrar de nuevo. Pidieron a los marchantes respetar su derecho al trabajo. Vandálicas. Así califica el Comité Intergremial de Antioquia las protestas en el país. Asegura que están infiltradas y tienen objetivos incendiarios. Acto de construcción. Director de la policía pidió perdón a Colombia y a los familiares del abogado muerto. Aseguró que ya hay 7 policías separados del cargo por este caso. Territorio ocupado. El hostigamiento a patrulla de la policía en el Cañón de la Llorona deja en evidencia posible toma de este lugar por parte del Clan del Golfo. Práctica peligrosa. Cientos de personas se aglomeraron de nuevo en Las Palmas para observar los piques ilegales que se han vuelto comunes en la zona. Alerta roja. Decretan toque de queda desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana en Puerto Berrío por ocupación de camas UCI superior al 80%. Conozca Antioquia. En nuestro recorrido por diferentes encantos turísticos del departamento hoy les contamos cómo llegar y qué hay para disfrutar en Gómez Plata. Asesoría virtual. Crean la primera solución digital para que pensionados reciban asesorías virtuales para solicitud de crédito. No importa si están reportados en centrales de riesgo. En deportes. De Colombia para el mundo. Una exhibición de Daniel Martínez en Puy Marí le dio la victoria número 21 al país en la historia del Tour de Francia. Tour Colombo-Esloveno. Primoz Roglics y Tadek Pogacar sacaron diferencias a los escarabajos en el primer asalto en los Alpes previo al Gran Colombiano. Saltan al campo. Equipos antioqueños ya tienen fechas y horarios para el reinicio de la Liga Colombiana. Detalles en minutos. Esta noche en la sección del entretenimiento. Tele Antioquia estrenará a pleno día. Un magazín de entretenimiento y cultura para toda la familia. De estreno. Christian Nodal lanza la segunda parte de su álbum musical con seis nuevas canciones. Detalles al final de la emisión. El 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 El